Hola, ¿qué tal? Soy Marina Palmer y hoy te voy a presentar la cápsula del bienestar. El dicho, el que se enoja pierde, es conocido por todos nosotros. Y es efectivo, porque cuando nosotros lo profundizamos el significado de este dicho, el que se enoja pierde, nos damos cuenta que efectivamente, el que se enoja pierde amistades, el que se enoja pierde relaciones, el que se enoja muchas veces pierde trabajo, pero lo más importante, el que se enoja pierde salud. Es muy importante que definamos los tres tipos de enojos que existen. Así es, los tres tipos de enojos que existen en la personalidad de cada quien. Está el enojo reprimido, ese es el más, el más peligroso. Es el silencioso, es el que cuando alguien hace enojarte, te puedes quedar callado, te puedes quedar silencioso, inclusive hasta triste. Pero en el momento menos esperado, vas a explotar y puedes agredir y lastimar a las personas que están a tu alrededor y muchas de ellas, nada que ver con tu enojo. El otro enojo es el enojo humillante, el enojo explosivo, el enojo agresivo. Ese es el protagonista del lugar, es el que grita, el que agrede, el que lastima, el que daña, el que humilla. Y ese viene de las personas que no saben relacionarse con los demás y por lo general son personas que abusan de su poder o del lugar donde están y que no saben relacionarse con su entorno. El enojo razonable es el enojo que podríamos decir que no te va a hacer perder nada. El enojo razonable, el enojo inteligente es aquel que siempre explica sin humillar y sin lastimar a nadie cuáles son las razones por las cuales está sintiendo estas emociones y se está relacionando desde ahí con su entorno. Pero por sobre todas las cosas, jamás, jamás humilla. Hay una frase de una gran psicóloga, la autora del libro Conoce tus emociones y sé feliz, Viviana Blas, que dice Tú no eres tus pensamientos, tú eres el dueño de tus pensamientos y si alguno de ellos te agrede o te humilla, tienes todo el poder para cambiarlos.